¿Cómo ha sido el festival de los festivales que hemos ido en el mundo en estos años? No ha habido uno como este, en donde se privilegia mucho el disfrute y la participación activa del espectador. Es un encuentro fantástico. ¿Cómo has encontrado los talleres tanto para niños como para adultos? Ha sido una experiencia fantástica. La mayoría de nosotros somos profesores y estudiantes de pedagogía. Entonces ha sido un buen reencuentro uniendo lo que nos gusta, que es bailar nuestras tradiciones, nuestras danzas, nuestra música, junto con la vocación de la entrega, de la enseñanza. Y el estar con los niños ha sido un acercamiento, pero hemos estado realmente felices. Nos sorprendió, nos esperábamos venir a un festival donde teníamos que trabajar mucho con niños, con adultos, enseñar y mostrar nuestra cultura. Yo creo que es muy valioso. ¿Alguna cosa en especial que destacarías del festival? Sí, ha sido realmente una sorpresa el contacto con la gente. Estamos muy cercanos al público. Y lo que impresiona, y los muchachos lo han comentado en general, ha sido las ganas de participar, de bailar, de unirse junto a la danza. Eso ha sido muy notorio. Ahora háblenos un poquito brevemente de vuestra compañía. Bueno, Danzares Latinoamericanos de Chile se dedica a la difusión de la danza latinoamericana en especial. Nosotros bailamos danza desde México hasta nuestro país. Por supuesto hemos venido acá con nuestro repertorio de danza chilena porque somos un grupo nacional chileno. Y la agrupación está compuesta por jóvenes, profesores, estudiantes. Y ha sido un esfuerzo grande, pero que ha valido mucho la pena venir para acá. La mayoría son de la capital de Chile, de Santiago de Chile. Conta por la pierna. Otra vez. Canten. A la pierna. ¿Ya? ¡Tacona! ¿Ya? Completo. ¡Va! ¡Ki! Quieeeehá 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 Ahora, vení Canjamanca tutacona Desde el principio Tutacona ¿Si? Siguiente Canjamanca tutacona Quieeeehá Quieeeehá ¿Entonces? Canjamanca tutacona Quieeeehá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!